Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos a otra sección de Constructed Training y esta vez vamos a continuar hablando de la Miracle Rogue Esta vez le he cambiado una carta, he visto una versión por ahí que me gusta que lleva un oráculo de luz fría y lo que le hemos quitado es un embozo que a veces era una carta muerta en mano y quizás tiene más sentido llevar uno que dos aunque no me desagradaba llevar dos porque también puedes atracar bastante con el sangre fría y un embozo de backup Aún así, esta versión funciona bastante bien, contra Hardlock por ejemplo robar el oráculo es de puta madre porque hace que se le quemen muchas cartas en mano y bueno, estamos en rango 2-4 estrellas vamos a ver si conseguimos subir a rango 1 o al menos ver un poco mejor como funciona la Miracle que el otro día me quedé un poquito así porque es que hice tres partidas pero no salieron los subastadores entonces no pudisteis ver si no conocíais esta baraja como funciona realmente con los subastadores vamos allá contra un druida tengo el subastador de mano aunque puede ser agro es posible que sea buena idea quedarse el subastador tenemos una mano bastante mala espero robar algo de coste más bajo pero no robar el héroe de inicio no es muy bueno vale, me voy a poner las dagas voy a pegar probablemente lo que haré el siguiente turno es pegar y renovar dagas he pensado mucho igual se ha pensado si jugar moneda o no o inervar o no vale, voy a pegar y renovar dagas volver a pegar ahora ya es un poco más discutible a no ser si no tengo nada obviamente voy a pegar y renovar dagas pero si me juego algo ya veremos como uff, ese es es controlera así que igual podemos sufrir un poco si, pues no, no, no me queda otra voy a volver a pegar y renovar dagas no estoy haciendo nada estos primeros turnos pero es que tampoco puedo el eviscerar me lo guardo evidentemente además si lo tiro ahora solo hago dos puntos de daño, no interesa vengo a estimular y se va a robar un par de cartas imagino ok aquí me voy a jugar esto y creo que es puede ser buen momento para matarle el bicho ya vamos es bueno robárselos hay guardárselos porrazos porque porque esta baraja es la de ramp y lleva muchos muchas criaturas con provocar y lo he hecho mal además debería haber bajado el chamán después de pegar obviamente así me habría curado dos puntos más como que fallo bueno fuego lunar pues no estoy seguro de que sea la baraja de rampeo yo también voy a jugar mi draco un embozo es bueno guardárselo de backup creo que no va a ir de este punto de daño así que no voy a pegar con el cuchillo me lo voy a guardar por si necesito jugar el veneno mortal y matar alguna cosa el mismo turno igual lo que sí que es interesante es jugar el embozo para mantener al draco vivo es muy importante esta jugada hay que pensarlo bien creo que sí lo voy a jugar es muy goloso guardárselo para el subastador pero vamos por detrás así que tenemos que intentar remontar un poco y el subastador bueno va muy bien cuando la partida está estabilizada pero ahora mismo no lo está que baraja más rara que lleva este tokens pensaba que era pensaba que era de pinos bueno vamos a ver que robamos creo que le voy a hacer tres aquí esta lluvia de cuchillo abanico de cuchillos habría sido muy bueno en caso de tener mana para jugarlo sin mana para jugarlo no es lo mismo no me gusta tener que hacer esto pero voy a jugar un porrazo al draco y voy a sacrificar y voy a sacrificar al draco tengo otro subastador así que no me preocupo muchísimo por lo que le pase a este voy a dar turno si de turno puedo jugar subastador más abanico de cuchillos o hacer otras combinaciones como subastador veneno mortal y porrazo dale otra uy un flagelo un flagelo duele subastador subastador el abanico esta preparación es buena voy a jugar primero la preparación voy a subirle esta a la mano un punto es posible que se muera el próximo turno jugándole un flagelo o cualquier cosa también lleva subastador baraja más extraña que lleva estimular duridad de la terpa con cargar para intercambiar vale nos da turno y voy a jugar el talnos le voy a hacer un par de puntos a él podría hacer unos cuantos con Leroy pero no es el momento voy a pegarle una viscera vale en vez de bajar el agente voy a voy a jugar el arma con veneno mortal el próximo turno podría podría matarlo con Leroy y pegando con el arma también a ver qué es lo que nos hace él también es posible que nos pueda matar él este turno si tiene el combo de los arbolitos y un innervar con el poder creo que se han gastado los dos innervares ahora que lo pienso sí el principio para jugar el árbol y ahora para jugar con el subastador tiene que jugar algo con provocar un druida de la zarpa es lo que le salva lo único esto no una zarpa también lo salvo ahí está la zarpa no lo va a salvar porque tengo la sangre fría que me va a permitir hacer estos puntos de daños extra que nos van a venir muy bien ok pues ganamos porque hacemos 18 22 y 3 del arma o sea que vamos allá le vamos a pegar el combo entero no nos merecíamos esta victoria el fallo del principio de jugar el chamán sin haber recibido el daño ha sido de novato total pero bueno si es la vida a veces se gana a veces jugando mejor se pierde y último Leroy vale a dormir era un poco rara esta baraja de tokens porque creo que normalmente no suelen llevar los los crecimientos salvajes lo que me ha despistado un poco al principio pero muy fallo mío lo de lo de atacar antes antes jugar el chamán y luego atacar primero atacar y luego jugar el chamán que me habría curado dos puntos más de vida podría haber ido de estos dos puntos siendo de tokens sobre todo porque hay un momento que te atraca en daño si es la de ramp no tanto porque normalmente te controla y te gana y tú no puedes hacer nada una vez estás controlado porque tiene más protectores de los que tú puedes subir o matar me he encontrado una jaina no me gusta mucho el oráculo contra la jaina ni el porrazo tampoco el oráculo obviamente el problema es que si le haces robar cartas va a robar más de hacer daño y no interesa el abanico no está mal si juega si juega criaturitas igual nos puede matar algunas y el agente tampoco para matar criaturitas lo mismo si hay al principio criaturas lo podremos jugar de turno 2 el agente con la moneda no sé si de turno 1 nos va a jugar alguna cosa el wyrm o no lo tiene no lo sabemos vamos hombre también podríamos jugar de turno 2 el vancliff sería un 4-4 un gnomo paria de primero le voy a dar el turno prefiero jugar el agente en el segundo para tener alguna criatura y que bueno pillar 4 daños sería lo mismo que gastar la moneda ahora y hacerle 1 lo que pasa es que no podríamos jugar el agente de segundo turno ni con garantías tampoco de jugarlo de tercero con el combo la ingeniera se está haciendo mejor jugar el abanico de cuchillos pero no prefiero jugar ahora el agente nos quitamos a este de encima y damos turno podría ser que fuera algo así como una baraja de combo de estas de mago sería divertido un dragoncillo ok no sé si va a tener ovejas o no estas barajas super agresivas no suelen llevar ovejas no podemos estar seguros tampoco bueno me parece a mi que la mejor opción puedo hacerle 9 puntos pero es que luego me quedo en bragas así que prefiero hacerlo así y dar turno igual jugar la preparación con el abanico no era mala idea tampoco pero si llego al quinto turno también puedo jugar la preparación con el abanico gratis con el draco y hacer dos puntos en vez de uno que contra mago suele ser mucho más relevante si nos juegan reflejos o cualquier bicho que juegue de coste 2 que son 3 2 es normalmente todos va muchísimo mejor me ha sorprendido que sea que sea a mi la lanza pues ahora va a pillar mucho porque voy a jugar la preparación jugada de libro el aluvión la sangre fría y un 8-8 si no tiene oveja se va a quedar pajarito ya y si no va a pillar 7 igualmente después con la gente una bola de fuego a este es una manera muy buena de malgastarla pero ya es por un abanico próximo turno lo puedo matar con la sangre fría esta la tenemos casi ganada no digo ganada porque el mago siempre puede dar por culo vamos a jugar vamos a jugar save voy a pegar me voy a pegar me viscerar que va a hacer saltar el bloque y me voy a dar el arma si no tengo otro bloque se va a ir para casa ya mejor esto que no meter el sangre fría y pegar porque si no se queda 12 puntos igualmente cosa que no mola se va a pegar un tiro aquí no ha decidido renunciar ya era un poco imposible sobrevivir a esto y bueno ganamos otra y subimos a rango 1 estamos cerquita cerquita de leyenda pero todavía me faltan algunas jugadas para perfeccionar como por ejemplo esta del chamán que es de novato total pero mira a veces me despisto y es lo que hay así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo chao adiós a todos